Las ideas suicidas están asociadas a un trastorno de estado de ánimo a través de la depresión, aunque existen otras razones por las cuales la persona puede llegar a la fatal decisión de quitarse la vida, expone el psicólogo Erick Danilo Reyes. Las razones pueden ser o están asociadas a un trastorno del estado de ánimo que llamamos depresión. Entonces digamos que una persona puede llegar a través de la depresión a cometer esta decisión fatal. Sin embargo también existen otras situaciones que pueden llevar a la toma de esta decisión. Por ejemplo, que una persona pierda el trabajo, que pierda su casa, que su pareja le abandone. Pueden haber, digamos, personas que están viviendo muchos problemas, que uno los estima a veces como pequeños, como problemitas del día a día, pero que para algunas personas son demasiado difíciles de llevar. Y entonces en ese sentido la persona puede tomar la decisión fatal de quitarse la vida. Es muy complejo para nosotros entender a las personas que padecen depresión porque nosotros nos levantamos en la mañana y encontramos la fuerza todos los días, la motivación, el sentido de la vida para seguir adelante. Pero digamos, en esa misma dirección las personas no se levantaron deseando ser alguien, vivir depresión, sino que de repente un día no encontraron la fuerza para levantarse, no encontraron el ánimo, las razones, las causas para seguir luchando. Es decir, un sentido a la vida, algo que les mueva, que les motive lo suficiente. Entonces ahí vamos viendo que la persona empieza a sentir que vivir no tiene ningún sentido. Reyes se recomienda a nivel familiar estar atento ante signos de alerta y llevarlo a un especialista. La primera recomendación es a nivel familiar. Si usted escucha que su familiar está diciendo, yo me quiero morir, lo mejor es que yo me muera. Es que si yo me muero las cosas se resuelven. O yo me quiero ir o morirme de un solo. Este tipo de expresiones tienen que ser signos de alerta, poner atención. Y no intente convencerlo, porque no es un tema de convencerlo. Es que tiene que buscar ayuda profesional. Noticias 12, Darlen Tellez.